Muy buenos días aventureos y aventureras, bienvenidos a este maravilloso capítulo donde gracias al circuito del búnker en Brunete y a Gas Gas podremos disfrutar de una increíble jornada probando toda la gama de motos gas gas, pasando desde la nueva 700S y SM hasta las más pequeñas de trial en uno de los mejores circuitos de España. Pondremos a prueba todas las motos en sus circuitos ya sean plagados de piedras y troncos o en su super crono de enduro, circuito de MX1 y MX2, nos entretengo más y vamos a darle chichote. La verdad es que estas motos son bastante altas, pero también es verdad que como es tan grande el motor, si quieres algo de suspensión tiene que ser así. Empezamos la prueba de la Gas Gas 700, control de tracción fuera. Oh, que suavidad, madre mía. Hacía tiempo que no he probado una moto así tan, tan de serie. Joder, que suavidad, si es que estas motos son una maravilla. Es una mototraining en realidad, pero es enduro, ya lo he dicho muchas veces, es una mezcla muy rara que funciona muy bien para los que quieran hacer enduro y no quieren subir su moto al remolque cada vez. Esta es la moto ideal. Podría hablar de que tiene 74 caballos, rueda de 21 delante, rueda de 18 detrás. No me voy a liar con eso, voy a decir que es exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo que la 690 y la 701. Lo único que Gas Gas le pone ahí sus tapas y sus colores. Dale chicha. Dale chichote. Joder, es que es una puta pasada esta moto. Me encanta, me encanta. Tengo una gana de volver otra vez a esto. Tendría que tener una de estas, una 890, una de enduro y una trail gordota gordota. Y así ya tendría a toda la familia y me lo pasaría muy bien. Frena esto que flipas, desliza que flipas, porque como llevo ahora los TKC80 y llevan estas motos la presión alta, es muy fácil de deslizarla y es muy muy divertido. Muchas veces dicen que hay que despejarse, tomarse unas vacaciones, cómprate una moto y no necesitarás nunca vacaciones, porque cada vez que te subes a ella es holidays. El asiento de Gas Gas es muy muy cómodo. Me recuerda mucho al de la 690, pero con un toque aún más endurero. Trash es bastante cómodo, es discretito, no es tan complejo como el de la 690 y esos detalles la verdad es que está muy bien. Me recuerda mucho a una moto de enduro. El Quick Shifter, qué maravilla. Muchas veces me subo a la moto de María y cambio sin embrague y es como... Dios, la suavidad de estas motos. Tocó un tramito divertido de carretera, la probamos por aquí, para ver también que tiene un ADN de carretera y que te lo puedes pasar muy bien. Al ser tan ligera estas motos, pues toman muy bien las curvas. Aunque tenga una llanta de 21 delante y 18 detrás, toman muy muy bien las curvas. Tiene un paso por curva brutal, principalmente por el peso, es una cuestión física. Cuanto más ligera es la moto, más rápido puedes tomar las curvas y ya está. Y esto, juntado con el TKC80, que es blandito, la carcasa es bastante blandita, se agarra que no veas. Y esta es la GASGA 700S. Es una pena que no esté aquí María conmigo probando estas motos, porque lo estaría disfrutando muchísimo. Le encanta también probar motos y cuando salimos juntos lo disfruta. Pero bueno, más adelante. Dios, el curvote. Después de estar dando y disfrutando estas curvas... Oh, hermanos moteros. Hacía tiempo que no saludaba. Nos volvemos a meter en la pista y a volver a exprimir su ADN off-road. Y ya lo dije desde el principio, cuando tenía la 701, a esta suspensión no hay que hacerle nada. O sea, ya tal cual sale, ya es una maravilla. Está pensada para este uso, para el que le vas a dar. Me metía haciendo motocross también con la 701. Y va de lujo. Así que si os las compráis, por favor, no le hagáis nada. Por mucho que escuchéis por ahí de... No, que las mejoro, que no sé qué. No, no, no. Al final la jodéis. A ver, que si necesitáis la suspensión más blanda por lo que sea, pues lo hacéis. Y si se la cambiáis para meterle unas con e-valve. Me parece que ya que frenan hasta bien de tanto usarla en tantas motos. Es cierto que con estas motos ligeras no chafa tanto el neumático. Entonces no tienes tanto agarre como cuando hice la Roadie Book con la 890. O cuando hice la base ya con la Africa Twin. La Africa Twin, eso sí que pesaba. Y chafa bien, bien el TKC80. Entonces, para esa moto es un buen neumático. Que en realidad se diseñó para la BMW VGS. Me alegra mucho que KTM haya comprado también gas y gas. Que haya comprado esta marca española. Y la haya elevado a cotas que nunca se habrían imaginado. Así siguen teniendo sus motos de trial. Que se siguen fabricando aquí. Y el resto de gama que son igual que la KTM y la Husqvarna. Pero con estos colores rojos que al final algunos dicen. No, es que el blanco no me gusta. No, es que el naranja no me gusta. Pues tiene gas gas que es roja. Ahora ya vamos a volver al búnker. Y a probar otra moto. ¿Cuál será la siguiente? Ahora toca probar la 3,5 de enduro. La de 4 tiempos. Luego nos iremos a la de 2 tiempos. Vamos para allá. Esto ya es otra cosa. Venga. Vamos al circuito. Primero una vuelta es la KTM de enduro. ¿Cómo se nota que es 3,5? No corre. He comprado con una 4,5. Había cogido 300 y cosas de esas. Pero para hacer enduro. Pero como estás acostumbrado a los rallies. Al final dices. Dios. Esto no corre. Primero vamos a la KTM. Empiezas aquí a la izquierda. Está nueva. No la ha pisado nadie. No sé por qué no la ha querido pisar nadie. Estoy estrenando la KTM. Qué gusto da. Ahí. Apoyándome por donde yo quiero. Haciendo mi propia trazada. Esto sí que es gloria. Y lo bueno de estas motos. Es que ya vienen preparadas para meterte en circuito. O sea. Si quieres correr con ellas. Una. Ya lo conocéis. El lema de KTM. Ready to race. Guapísima la 3,5. Y María tiene una 3,5. Así que le voy a decir. Que es la. En vinagre. Dios. Como mola el circuito así. Que tracción que tiene. Tiene mucha gente motocrossera. Pero lo que no entiendo es por qué. O sea. Puede venir en realidad todo el mundo. A disfrutar su mototride. Sin peligro de que le pare la guardia civil o lo que sea. Y viene aquí. Se hace unas tandas. Entrena. Practica las curvas. Que es muy importante practicar curvas. Al final es donde se ganan las carreras. Y aquí te puedes abrir. Chocarte contra el talud. Y luego también te puedes chocar contra el talud. Que bueno. Aquí no hay mucho. Los pros. Aunque no haya mucho. Se agarran igual. Y ya. Me voy enganchando en los pequeños taludes. Que he ido haciendo. En mi anterior vuelta. Y en definitiva. La 3,5. Se ha notado. Que no es una 4,5. Lógicamente. Pero. Una vez. Que ya sube de vueltas. Y le coges el truquillo. Al régimen de vueltas. En el que la moto se siente cómodo. Es como otra historia. Es como decir. Dios. Soy una moto que me como lo que sea. Y esto corre. Corre y mucho. Me acuerdo de la primera vez que vine a este circuito. Que fue. Hace más de dos años. Y fue con la 7,90 Adventure R Rally. Y joder. Era dar una vuelta. Y acaba reventado. Y ahora. Voy a ir hablando tranquilamente. Tomar las curvas como a mi me gusta. Y no cansarme nada. Con esta vuelta vamos a terminar con la Gas Gas 3,5 de 4 tiempos. Que me ha gustado mucho. Es una maravilla tener la moto así. Y poder disfrutarla. Buah. Que lujo. Como mola. Y una de las cosas que tienen las 3,5. Es para la gente también que quiere iniciarse. Tiene una moto muy muy potente. Muy capaz absolutamente para todo. Pero no es tan agresiva como una 4,5. La 4,5 es un avión. O sea. Ni os imagináis lo que puede llegar a correr una 4,5. Pero estas. Están ahí. Que dices. Bueno. La puedo manejar sin ningún problema. Y lo bueno que también tiene es que según vaya evolucionando. No se me va a quedar corta la moto como una 2,5. Ahí vuelve a su casita. Ahora vamos directa con la de Cross. Dios. La potencia. Creo que ya está como en la última. No la voy a soltar. No. Creo que no la voy a soltar. Esto sí. Una moto de Cross. Full empepinada. Lleva el powerbomb. Lleva ahí la línea Acra. Tapa de hembra Houston. Unas ruedas que flipas. Primera vuelta. De calentamiento un poco. Para conocernos la moto. Joder. Esto sí. Dios. La potencia. La potencia de frenada con ruedas de Cross. Nunca la había vivido. Yo quiero salirme. Dios. Como mola la moto de Cross. Ahora entiendo Diego. No joder. Con mi 4 y medio. No soy capaz de seguir a la peña de Cross. Digo. Pero es imposible. ¿Cómo toman las culas tan rápido? Y es que. Es otro jodido mundo. Joder. Los dobles esos. Con mi moto. No era capaz de hacerlos. Y con estas como si nada. Nada. Madre mía. Y luego el rollo de la suspensión. Como está planteado. Joder. Pío. ¿Cómo puedes apurar tanto la frenada? Tío. Dios. ¿Cómo salta? ¿Cómo salta? La mía no salta tanto. Joder. Dios. Me ha adelantado a la tierra y me ha dado la espalda. Pero ¿cómo saltas? Dios. Que claro. Mi suspensión que está hecha para agarrarse. Le cuesta un huevo saltar. Pero muchísimo. No os imagináis cuánto. Me tuvieron que cambiar un poco la suspensión. Para poder hacer más o menos los saltos. Y al principio por ejemplo. Este montículo. Mi moto. No lo saltaba. O sea. Está tan bien hecha la suspensión y la tecnología del Supertrax. Y sobre todo. Me habían tardado también en el Vp Namura. La suspensión. Que dice. Joder. Es que. Solo quiere dibujar el suelo. Hostia. Ahora soy la persona más feliz del mundo. Dios. Como absorbe la suspensión. Dios. La virgen. Quiero una. Definitiva. Que la moto esta. Es un puto cohete. No sé si será por todo el conjunto. Me imagino que será todo el conjunto. La línea de escape a Krapovic. El embrague. Estos neumáticos. Que se agarran al suelo. Una barbaridad. Son de cross total. Y joder. Vaya pasada de moto. Nada. Me he enamorado. Me he enamorado. Mira que probo motos. Pero con esta me he enamorado. Joder. Que barbaridad. Voy a seguir dándole un poco más. Que luego me dejan sin motos. Y creo que me han dejado la mejor. No me quiero despedir de ti. Te quiero. Cásate conmigo por favor. Joder. La leche. Es que no hay palabras. Tan fácil saltar. A ver. Fácil. Estoy contando de que estoy saltando siempre con una moto de enduro de 4,5 preparada por la rally. Que pesa muchísimo más. La distribución de peso está todo adelante. Porque la araña será 6 o 7 kilos. El depósito grande de 15 litros. Al final es mucho peso lo que llevas ahí. Y claro. Saltas. Haces el esfuerzo de saltar. Consigues hacer los saltos. Y luego. Te subes a una de cross de verdad. Hecha para eso. Y es que vuelas. Literalmente vuelas. Ya con una de enduro puedes volar. Con una de enduro sin más. Porque se presa más a ello. Pero con una de cross. La virgen. Te sientes como un puto piloto de motocross. Me he enamorado. ¿Sí o no? Me he enamorado de esta moto. Venga va. Te vas pañe. Sí, por favor. Es la virgen. Genial. Hostia puta. Ahora me toca probar la 300. Buah. Esta es la 300 de dos tiempos. Esta es como la que cogimos en Rumanía. Pero en vez de Husqvarna de gas. Después de coger la de cross. Te subes a esta y dices. Joder. Se nota el peso. Y esto solo son 100 kilos. Dos tiempos. Soy feliz, Borja. Soy feliz. Qué gustazo también volver a los dos tiempos. Es que a ver. Me vais a decir. Es que te gusta todo. Es que no le sacas pegas a nada. Es que no se trata de buscarle pegas. Se trata de conseguir disfrutar todo. Y eso es lo que soy un disfrutador. Entonces. No sé. Me pongan lo que me pongan. Lo disfruto. Y siempre sacándole el lado bueno. Es como vas a disfrutar más. Porque da igual lo que tengas. La cosa es disfrutarlo. Entonces vas a ser el más feliz del mundo. Por mucho que te digan. No. Esa moto es una mierda. No. Es mi moto. Y mola que flipas. Buah. Toda la potencia. Voy a darme una vuelta aquí. A la crono. A ver qué tal. La 300 de dos tiempos. Se nota con más brillo y más energía. Que la 3 y medio. Es más violenta. Pero también muy suave y muy dócil. Pero claro. Ser de dos tiempos es como. Dios. Quiero salir volando. Y sí. Sí. Sale volando. El paso de curva de esta. Es muy similar. Aunque traza diferente. Pero te hace rápidamente a ella. Y las nuevas de dos tiempos de inyección. Son como la bomba. Sí. Sí. Traza muy diferente. Es increíble. Pero joder. Se nota eso. En peso. No se puede decir que en peso se note mucho. Porque al final también las de cuatro tiempos están tan apuradas. Que sí notas un pelín más de inercias. Pero también depende de lo que hagas. Pero abrir gas y revolucionar una de dos tiempos. Eso es lo que no tiene precio. Es cierto que la cuatro y medio tiene más inercias. Diferencia con las tres y medio. Que será más o menos su homóloga. Es que esta no tiene inercias casi. La tres y medio. Le puedes notar aún un poquito. Es como más natural trazar. Pero con esta. Te lo permite todo. Es que abre gas. Y se encabrona la moto esta. Que flipas. Es como una cosa. Brutal. ¡Dios! ¡Qué violencia! No te quiere matar como las de carburación. Pero dice. Ten cuidado. Que yo soy mucho más potente. Y aunque en bajas parezca un lindo minino inofensivo. Con ese sonido de dos tiempos. Y esa mezcla de gasolina y aceite. Soy en realidad una bestia parda. Que dice. ¡Joder! ¡Madre mía! Te quiero llevar también a mi garaje. Que pueda tener muchas motos. Que tenga de dos tiempos. De cuatro tiempos. De cross. De todo. Pero si no. Lo más lógico. Es una de cuatro tiempos. Por el tema de los mantenimientos. Y la durabilidad. Y al final. Con las dos puedes hacer más o menos lo mismo. O sea. Que si. Jalen duro. Pues. Con cuatro tiempos puedes. Con dos tiempos. Es mejor. Ahora me voy a meter en el circuito de Jalen duro. O así lo llaman ellos. A saltar algún tronquito. Y a ver su respuesta. Porque meterme al final con esta de cross. Pues sí. Al final. Con todos saltas. Esto es como. Más ratonero. Más pues para lo que está. Hecho. Para darle chicha en cualquier terreno. Pero flipas. Como va esto. Dios. El circuito de Jalen duro que tiene aquí. Es muy divertido. Pero bueno. Ya he probado. Esta es la cuarta moto que pruebo. Y ya. Y ya hay un poco de sed. Ahora. Y ya hay un poco de desastre. Dios. Toma. Super tronco saltado. Dios. Para que veáis. lo jodidamente alto que es mirad este tronco, osea, tendrá casi medio metro soy un endurero máximo es más fácil saltarlo con la rueda trasera, con la rueda trasera es mucho más fácil me voy a meter creo que un rato en el circuito de cross con la de dos tiempos esta no frena ya ya no 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 Ya he terminado el decro grande, esta moto no está hecha para eso, no me he acostumbrado Ahora, después de tantas motos probadas, voy a reponer un poco de líquidos, que esta ya es la quinta moto que probaba, son todas tan divertidas, ¡me las quedaba todas! Pero la que más me va gustando es la de cruz, nunca había cogido una de cruz de esas y he flipado, es una bestia. ¿Cuál queda? Ahora toca probar la de trial de 300, madre mía, esto es una movida. Hacía más de un año que no cogí una moto de trial y vaya juguete, vaya juguetito. Esto revienta, así que no te puedes coger con las piernas, no tengo ni idea de técnica de trial, sé muy poco, así que creo que la trial es la mejor para este circuito, nos vamos a meter aquí y... no, no, es broma, coño, aquí no vale para eso, vale para darse unos cuantos saltos, me meteré en el de HALENDURO para saltar algún tronco. ¡Madre mía! Es que esto es otra historia, esto ya es otro mundo. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Cómo lo he subido! ¡Como un puto dios! Demasiadas emociones para mí. ¡Buah! ¡Madre mía el equilibrio! ¡Oh, no! ¡Le he quitado esto! ¡Mierda, no! Claro, esto es para cuando eso, cuando te caes, que salte. La primera vez que lo veo, es como una moto de agua. Por ejemplo, estos troncos, con la de trial no lo puedes pasar tal cual, tienes que levantar un poco la rueda delantera para poder pasarlo, porque esta moto si toca el cárter. Entonces, no puedes pasarlo como la de 300, porque si no da. Este tronco pasado, pero la respuesta es mucho más potente, porque está hecho para esto, claro. Y pasan los troncos, da igual que midan un metro, que los pasas como si nada. ¡Tony Bow, ven aquí! ¡Que te reviento! ¡Ja, ja, ja! No, Tony Bow, no, 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 por favor. Lo he hecho de broma. ¡Solada por el vídeo! ¡Por favor, no! ¡Pero revienta! Esto revienta que flipas. La moto de trial, de pequeño, era lo que más me gustaba del trial. O sea, flipaba con el trial y flipaba con el Dakar. En realidad, soy un flipador, porque flipo con todo. ¡Invoco al poder de Tony Bow! Venga, yo creo que sí lo puedo subir. Y ini todo el poder de cybersecurity. O sea, yo creo que sí lo puedo subir. Lo quiero un lado, pero le tuve había un ami. ¡Bua! ¡Circuito de Trial! ¡Bua! ¡Circuito de Trial completado! ¡Qué divertido! Nada, también necesito una moto de Trial. Voy a necesitar un garaje más grande. Ya nos vamos a despedir de la de Trial, que han venido todos los amigos trialeros y me iban a dejar totalmente en evidencia. Así que vamos a por otra moto, no sé cuál. ¡Vaya pasada! Necesito una de Trial. ¡Qué cosa más divertida! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Me acaba de pasar por la izquierda! ¡Me ha quitado la pegatina! Y ya empleando toda la técnica, la primera vez que cogí esta moto, bueno, una moto de Trial, la que había reventado. Y esta, he estado haciendo el mongolo ahí una media hora y aguanto como un campeón ya. ¡Qué divertido! ¡Eh! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Después de probar la de Trial, vamos a probar la 3.5 de Cross, que hay que probarlas todas. Esta se nota un poco más dócil. No es la mala bestia de la 4.5, así que también nos lo vamos a pasar muy, muy bien. ¡Verdad! ¡También es una máquina! ¡Joder! Joder, Dios Dios, se levanta y todo Venga Como mola, vale, me voy a meter a en el de croc grande Venga no nos vamos a flipar mucho que este vídeo como sabéis es justo tres días antes de que nos vayamos a marruecos así que no me puede lesionar me he pasado muy bien en el grande con esta moto no me quiera flipar mucho los saltos por si acaso porque se salta mucho y bueno una lesión ahora no me viene bien creo pero vamos que con esta moto es muchísimo más fácil hacer el salto doble grande del búnker que con la mía con la mía era un destrozo era el fin del mundo cada vez que caía que pasote que pasote es el día más feliz de mi vida no es broma no el día más feliz de mi vida es cuando nacían mis hijas joder es un buen salto el doble pues me ha gustado más la cuatro y medio no está también muy divertida pero la cuatro y medio me ha enamorado si no hay mucha molestia que salga con vosotros de ruta muchas gracias aquí mapa 2 y quitas el control de tracción no de broma de broma ahora vamos en la gas gas 700 la de super moto vamos a probarla por carretera de curvas reviradas o bueno en realidad no tengo ni idea por dónde nos van a llevar pero seguro que va a ser muy divertido y esta lo único que tiene es que en vez de ser las explore la suspensión que tiene lleva las apex con menos recorrido porque es una moto de super motard y están preparadas para la carretera y en vez de llanta de 21 y 18 detrás llevan llantas de 17 entonces esto en circuito es una mala bestia porque también al ser más pequeña la rueda trasera lo que pasa es que saca más par porque el radio de giro es menor entonces pues hay más par cambio rápido me hace mucha ilusión venir a estos eventos porque al final no estás solo porque la gente te conoce y muchas veces me dice no es que no te quiero molestar no me molestáis me encanta que os acerquéis que saludéis que me encanta hablar con vosotros joder acercaros todos el asiento en esta es negro en la otra de rojo me gusta más rojo la verdad es muy muy bonito y tiene las estriberas con las inserciones de goma o los fútbol con las goma inserción estoy como un niño pequeño o sea cuántas motos he probado seis creo seis o siete no sé muchísimas y es como si es una tienda de caramelos o sea qué divertido como tumba esto puedes poner las revoluciones que va por ocho que mucha gente dice no es que las revoluciones son ocho a mí me encantan los ochos hola que suban los ochos que haya muchos ochos es mi número de la suerte bueno en realidad a ver la casualidad del ocho es porque en el colegio no sé he pasado por ellos colegios y casualmente siempre tenía el ocho y maría también ha tenido el ocho entonces pues ya está no no hay más que mirar el ocho si nos quiere regalar un número que sea el ocho pero sinceramente si me decís cuál es mejor la sm o la s a ver que no tiene nada que ver yo diría que la s porque os metéis por campo y flipáis venga a saludar hermano moteros tú no has saludado dios curvo de transcurvo de aceleración es que a ver me da miedo que te cagas la carretera porque de repente salen cosas y te atropellas pero me lo paso de bien no sé a dónde iremos pero nos estamos dando una vuelta que flipas está guay que hagan una prueba así larga y divertida he sacado el pie como en el campo la costumbre ahora cogemos carretera y volvemos a brunete para dejar estas bellezas del asfalto se agarra como spiderman a los edificios joder para campo no lo recomiendo pero para la carretera el quiz sister es lo más divertido que hay es como cargar las balas yo que sé cómo disparar y joder esas sonomatopeyas son las que expresan ese sentimiento hemos terminado la prueba con la sm muy divertida en realidad no había aprobado ninguna super moto de estas de 700 centímetros cúbicos ni de ktm ni de husbarna la gas gas es la primera y fue muy muy divertida y ahora un poco de off road y como siempre digo al final es que va todo bien por campo parece que ya se estaba haciendo un poco esto ya la gente está levantando campamento y creo que ya se acabó todo esto se acabó y una aventurera se aventurera espero que os haya gustado esto nos vemos la próxima y voy a ver si me dejan probar alguna moto finalmente no pude probar ninguna moto más espero que disfrutaréis el vídeo dejarme los comentarios que os ha parecido nos vemos la próxima y recordar siempre a tope no